¡Suscríbete al canal! De estas movilizaciones violentas de la derecha, esto que tiene que ver con los usos del odio como estrategia política en la Argentina, como dice en su subtítulo el autor del libro con el que vamos a hablar. Me refiero al sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor universitario y responsable del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de 3 Febrero, Daniel Feierstein. Daniel Olivier, para ligarme a muerte, saluda, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Bueno, Daniel, bien. La primera pregunta entonces es, este libro que has sacado por Capital Intelectual resulta muy interesante. E incorporás aquí, sobre estas movilizaciones, sobre estos nuevos discursos y prácticas de la derecha, un concepto que me parece interesante para arrancar, que es el de prácticas sociales fascistas. ¿Cómo podemos sintetizar esta idea? Sí, lo que quería era como recorrer la historia de análisis de los fascismos para pensar que hay como tres modos de pensarlo. Pensarlo como un conglomerado ideológico, pensarlo como un sistema político que tiene que ver con el corporativismo y pensarlo como un conjunto de prácticas sociales. Y que creo que lo más actual, tanto a nivel internacional como en nuestro país, es esta tercera mirada, en el sentido que los conglomerados ideológicos han ido cambiando de alguna manera. Podemos decir que hay elementos comunes, pero otros que no. En tanto sistema político, la verdad que no tiene actualidad la propuesta fascista, no hay realmente propuestas corporativas que tengan solidez, que tengan fuerza, pero en este carácter de, podríamos decir, el intento de instigar un conjunto de prácticas sociales que tiene que ver con la movilización del odio, que tiene que ver con la instigación a la delación, que tiene que ver con un conjunto de elementos que caracterizaron a los regímenes fascistas. Bueno, esto lo estamos viendo emerger nuevamente, y es, podríamos decirla, el modo en que podríamos pensar alguna utilización, tanto de la categoría del fascismo, del neofascismo, para pensar las realidades políticas contemporáneas. Claro, y justamente eso que usted lo explica muy bien en el libro, en otra época, en las dictaduras o en procesos de avance de la reacción a la Argentina, ideológicamente muchas veces se lo situó en el sentir nacional, fue el discurso de la última dictadura, el ser nacional, la cuestión de las ideas disolventes. ¿Por dónde le parece hoy que pasa esa estigmatización del otro, ese pensamiento que llama a la violencia, a la discriminación social, en estos nuevos modos de fascismo que vivimos? Sí, yo creo que como en todos los momentos históricos hay una multiplicidad de figuras de estigmatización que después van conviviendo y viendo cuál logra más efectividad. Hay figuras que son clásicas y que se reiteran, el peligro del inmigrante que nos quita el trabajo, que tiene otras costumbres, el peligro de las clases populares, el antisemitismo que está permanentemente reapareciendo, digamos, la figura del judío. Incluso algunas cuestiones que suenan como muy antiguas, pero el peligro del comunismo, que lo estamos viendo también como acusación. Entonces, normalmente se estructura en función de distintos ejes buscando a ver por dónde logra calar más o articular más en producir estas lógicas de estigmatización que lo que buscan es proyectar las frustraciones, los resentimientos, el malestar generado por este proceso de profundo aumento de la desigualdad para derivar esas frustraciones, esos resentimientos hacia los grupos que más sufren las consecuencias de este proceso en lugar de poder articular una respuesta colectiva para tratar de transformarlo. Claro, claro, claro que sí. Otra pregunta que se me ocurre es, ¿qué rol le atribuye usted a los grandes medios, a la comunicación hegemónica y a esa especie de Frankenstein siniestro que han creado a su vez, que tiene que ver con las redes sociales, donde ya los niveles de propalación de esto, tanto por las fake news como por el odio de clase, el odio racial, se ve exacerbado a niveles superlativos? Sí, yo creo que hay dos procesos distintos que se dan cita, ¿no? En los dos niveles que planteas. En el caso de los medios de comunicación creo que ha habido una transformación de la función periodística, pero diría que no afecta solo a la derecha, por decirlo de alguna manera, sino que ha sido mucho más general, ha irradiado en general y es un problema porque se ha perdido lo que podemos decir cierta lógica de la profesionalidad, de la función periodística. Yo ubico este proceso bien a comienzo del siglo XXI, los últimos años del siglo XXI, sobre todo los primeros del siglo XXI, en nuestro país, con el surgimiento del grupo Haddad, donde surge una cantidad de periodistas que luego se desplazan a otros medios, y empieza a surgir otra manera de hacer el periodismo, que además de la estigmatización, pierde el cuidado de la palabra, la lógica del insulto, del osoé, de la descalificación, ¿no? Digo, tenemos algunos casos muy emblemáticos como Babi Echecopar o como Eduardo Feynman, por plantear algunos casos clásicos, pero si empezamos a rastrearlo vemos que salieron en general de ese grupo, pero después eso fue irradiando a gran parte del periodismo, ¿no? Y entonces lo que vemos es que se fue transformando el modo de hacer el periodismo y aún en un periodismo que podríamos llamar progresista o de cierto campo popular también empieza a aparecer esta forma de la chicana, de la burla, de los osoé, de la estigmatización, ¿no? Y me parece que esto es un problema serio en términos de la construcción de las socios sociales. Y después está el otro elemento que planteabas, que es el de las redes sociales, ¿sí? Que el tema de las redes sociales, y esto está bastante trabajado, tiene que ver con que el modo en que el algoritmo construye aquello que vemos apela a lo que hacemos en un ámbito de intimidad, ¿sí? Esto es, el click que nosotros ponemos en la red social es un click que no es social porque no hay gente mirándonos mientras ponemos ese click. Y entonces esto lo que genera es que se potencie lo peor de nosotros, ¿sí? Porque justamente lo mejor de nosotros aparece cuando el otro nos constriñe, cuando el que tenemos la vergüenza, la culpa, el cuidado al estar con otros, que hay cosas que podríamos pensar pero no estamos dispuestos a decir adelante de otros porque nos preocupa aquello que el otro va a pensar de nosotros. Mientras que la red social lo que genera es que como hacemos el click en la intimidad, podemos dejar que surja lo peor de nosotros y esto se va potenciando en las redes y creo que es el elemento para explicar por qué ese nivel de difusión y de viralización de los discursos de odio y una viralización mucho más difícil de otro conjunto de discursos más solidarios o más cooperativos, ¿no? Me parece que no es porque no los tengamos en nosotros, sino porque hay una lógica, sobre todo cuando estamos en esa intimidad en nuestra relación con el click y con la red de dejar emerger nuestras peores tendencias, ¿no? Y creo que eso también es un problema que hay que pensar cómo manejar. Sí, sí. Bueno, para ir cerrando la nota ha sido muy interesante. Le hago dos preguntitas por ahí empalmadas porque me parece que admiten una respuesta en común y tiene que ver con lo que hace nuestro programa y nuestra militancia en derechos humanos. No sé, usted, en el libro, tanto al principio como al final, señala la necesidad de constituir un frente antifascista. Y la pregunta tendría que ver, ¿por dónde le parece, como sujeto político y social, pasa y programa, si se quiere, básicamente, ese frente? ¿Y cuál puede ser o debe ser el rol del movimiento de derechos humanos hacia su interior? Sí, tal cual. Van articuladas las preguntas, ¿no? Porque a mí me parece que, justamente, que es un momento distinto para el movimiento de derechos humanos y para nuestra estructura política, que hay que evaluar si lo es. Yo estoy convencido de que sí lo es. Y que entonces requiere acciones diferentes, ¿sí? En ese sentido me parece que requiere entender que si existe el riesgo del fascismo o del neofascismo, hay que oponerle un frente común. Y esto requiere una articulación muy transversal a nivel político, que requiere romper las grietas existentes para crear una nueva división que tenga que ver con poner al fascismo del lado de afuera de la posibilidad de nuestra estructura institucional, nuestra estructura política. Creo que el movimiento de derechos humanos tiene un rol crucial en ese sentido, justamente porque ha sido, durante muchos años, podríamos decir, el paro moral de la sociedad argentina y ha contado, lamentablemente la ha ido perdiendo, y es una cuestión que he analizado en otros trabajos, ha contado con una fuerte transversalidad, ¿sí? El movimiento de derechos humanos no estaba alineado con tal o cual representación, sino que articulaba miradas políticas muy distintas con un objetivo común, que en ese caso era la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos. Creo que necesitamos recuperar ese carácter transversal para plantear el movimiento antifascista, para plantear la lucha frente a la emergencia de estas nuevas formas de lazo social que son muy daninas, que son muy peligrosas, podríamos decir, y que como sociedad tenemos que enfrentar estos intentos de manipulación del odio. Bueno, ha sido muy claro, Daniel Feierstein, sociólogo, doctor en Ciencias Sociales, profesor universitario, responsable del Centro de Estudios sobre Genocidio y también del Observatorio de Crímenes de Estado de la Facultad de Ciencias Sociales. Le agradecemos mucho su tiempo y su comunicación con Aliarme Amor y recomendamos nuevamente el libro, se llama La construcción del enano fascista, Los usos del odio como estrategia política en la Argentina y lo editó Capital Intelectual. Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Rafael. La construcción del enano fascista,